Con el inicio de la vacunación a la población mayor de 80 años, son muchas las dudas que hay alrededor del proceso de agendamiento y de la aplicación misma de la vacuna. Tatiana Gordillo, ¿cómo es el proceso? Margarita, este proceso arranca con un contacto que va a ser su EPS a usted, persona mayor de 80 años, a través de una llamada telefónica o a través de un mensaje de texto. Allí usted deberá aceptar o no la vacuna. Si usted decide no ponerse la vacuna, por ejemplo, pues la EPS iniciará todo un proceso de acompañamiento en el que le explicará los mitos, los riesgos que hay alrededor de la vacuna y la importancia de decir que sí a esta vacunación contra el COVID-19. Inmediatamente le agendará una cita, un lugar y una hora para que usted vaya a ponerse la vacuna. Es importante decir que si usted tiene problemas de movilidad, la EPS puede ir hasta su casa a poner esta vacuna. Y si tiene problemas mentales, algún familiar puede hacerse cargo de autorizar que le pongan la vacuna. La vacunación de las personas mayores de 80 años que no hacen parte de hogares geriátricos iniciará a través de un agendamiento hecho por las EPS e IPS a las que pertenecen estos ciudadanos. Sin embargo, será un proceso un poco más lento. Son las personas que probablemente vayan a tener mayores dificultades en el cumplimiento del agendamiento por su condición de edad, de comorbilidades, de necesidad de acompañamiento. Cada una de las EPS a través de sus EPS asociadas iniciará un contacto con cada persona mayor de 80 años, bien sea vía telefónica o mediante un mensaje de texto como este. Señor Leonardo Jaramillo, Nueva EPS te informa que la cita para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 quedó programada para el día de en la EPS ubicada. Agradecemos con firmes esta cita, respondiendo gratuitamente sí o no a este mensaje. Los ciudadanos deben estar atentos a no limitarse a leer el mensaje, sino a responder si aceptan o no ser vacunados. Sin embargo, cada EPS escoge la manera como hará el agendamiento, no a todos les llegará este mensaje de texto. Las personas mayores deberán también firmar un consentimiento informado y para el caso de quienes tienen impedimento mental o físico, lo hará un familiar. En persona que no tenga limitación para la toma de decisiones, prima la decisión del adulto mayor. Aunque las personas mayores serán vacunadas con el biológico de Sinovac, escuche con atención cuál es la cantidad que debe aplicarle según cada laboratorio. Si a usted le van a aplicar la vacuna de Pfizer, deberá hacerse en una jeringa como esta con esta cantidad, 0.3 mililitros. Pero si a usted le van a aplicar la vacuna de Sinovac, deberá hacer con esta cantidad, 0.5 mililitros. Nosotros presentamos la ampolla al paciente, que ellos verifiquen que si realmente se da también la vacuna contra COVID-19. Y asimismo envasamos y presentamos al paciente la jeringa, donde ellos evidencian que son 0.3 mililitros. ¿Pero qué pasaría si a usted le aplican más o menos de la dosis que está establecida? No se han documentado efectos adversos frente a si se presenta una sobredosis o una infradosis. En el caso de que se llegara a presentar, pues según los lineamentos de seguridad del paciente, lo reportamos inmediatamente. Recuerde que en la página a vacunar del Ministerio de Salud, usted puede verificar si está en el listado de personas a vacunar en esta primera fase. Esto último es muy importante porque si usted observa en esa página, mi vacuna del Ministerio de Salud, que usted no aparece en esa primera fase, pero usted es una persona de más de 80 años de edad, usted puede hacer la inscripción y este paso es muy importante para verificar. Es la información desde el Centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.